Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional crearon un tratamiento de regeneración capilar de origen vegetal con sustancias provenientes de la nuez. Brenda Hernández Santos, Denise Escalera Suárez y Elisa Arevalo García, creadoras del tratamiento, indicaron que, Mati, beneficia los niveles de colesterol y triglicéridos llamados fitoesteroles, que combaten la alopecia genética al estimular el tejido para regenerar el cabello y fortalecerlo. Lee también, se burlaban de su hija por la calvicie, ahora son dos calvos el producto es una emulsión compuesta por agua y aceites que hidratan de manera indirecta al cabello para protegerlo del calor y la luz del sol. Al evitar que se evapore la humedad se genera un efecto antifreeze, apuntaron las estudiantes, el tratamiento que fortalece y brinda una apariencia saludable al cabello se elaboró en los laboratorios del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT-6 Miguel Ozón de Mendizábal, del IPN. Las estudiantes creadoras del producto, Foto, y PN Arevalo García explicó que Mati debe aplicarse después del lavado del cabello y dejar que actúe por 5 minutos, después enjuagar y peinar. Al ser una emulsión y contar con ingredientes como aceite de oliva extra virgen, no es necesario colocarse fijador o gel, ya que se crea una capa protectora con un efecto similar. Lee también, desarrollan técnica contra la calvicie con células madre durante tres meses las estudiantes del último semestre, de la carrera técnica de laboratorista químico, y que desean ingresar a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ENCB, realizaron pruebas al producto y descubrieron que los resultados comenzaron a observarse a la tercera semana de iniciado el tratamiento. Los fitoesteroles, ingredientes activos del producto, son sustancias que se encuentran en las plantas que benefician los niveles de colesterol y triglicéridos como las nueces, granos enteros, semillas, aceites vegetales no refinados, legumbres, germen de trigo, almendras, semillas de sésamo, pan de centen, mantequilla de maní, salvado de arroz, semillas de linaza, pistaches, col, nueces de macadamia, aceite de maíz, aceite de canola, aceite de salvado de arroz y aceite de oliva. Foto, foto de fondo creado por MR Sirafol esta nota incluye información de IPN en esta nota, calvicie alopecia tratamientos capilares.